Una verdadera hazaña consiguió hoy en Estambul, Turquía, la Vallecaucana María Isabel Urrutia al ganar tres medallas de oro y batir un récord orbital en desarrollo del Mundial de Levantamiento de Pesas. Urrutia de 29 años y nacida en Candelaria ganó la presea dorada en arranque con 105 kilos, total combinado con 237.5 y en la modalidad de dos tiempos batió el registro mundial con 132.5 kilos. Para mí, para toda mi familia y para los colombianos, pienso que el hecho de haber sido campeona mundial y mejorar los récords del mundo ha sido el mejor regalo de Navidad. María Isabel derrotó, entre otras representantes de 44 países, a la campeona china Su Chi Chen, integrante del poderoso equipo asiático que barrió en las Olimpiadas y la Copa Mundo. La colombiana en 1991 había logrado una medalla de oro en el Mundial de Alemania y fue tercera ese año entre las mejores deportistas de Colombia. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.